Tu cuquito en la calle 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 Cuida, cuídate si sale Que el cuco en la calle Cuida, cuídate si sale Que el cuco en la calle Tu cuquito en la calle Tu cuento en la calle Tu cuento en la calle Tu cuento en la calle Ahí viene el cuco Llegó la policía Se ha armado un juidero Por tu tal en el medio Te llevaron primero a correr Ahí viene el cuco Tu cuento en la calle Tu cuento en la calle Tu cuento en la calle A los que se cojan El wifi ajeno Le va a salir el cuco Le va a salir el cuco También a los chiqueros Cuida, cuídate si sale Que el cuco en la calle Cuida, cuídate si sale Que el cuco en la calle Ahí viene el cuco Tu cuento en la calle Ahí viene el cuco Por serse bien mujeres Hombre chiquito y grande Que el cuco no perdona Mira, no perdona a nadie A nadie Ahí viene el cuco Tu cuento en la calle Ahí viene el cuco Todo el mundo a correr Con el cuco no te meta Que te sale hasta por debajo de la mesa Uh, 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 uh Gracias por ver el video.